Los precandidatos a la alcaldía de Tuluá también opinaron sobre la postura del presidente Iván Duque al referirse al castigo severo para violadores de niños en Colombia. Son diversas las opiniones de los aspirantes al primer cargo del municipio con relación a las declaraciones del presidente Iván Duque de castigar de manera contundente a los abusadores sexuales de niños en nuestro país. Yo considero que la cadena perpetua es una alternativa, habría que modificar la constitución, pero permitir que nunca jamás un violador salga de la cárcel, nunca. Ningún subrogado penal, ningún descuento por labor de estudio o trabajo en la cárcel, sino que pase toda su vida, una vez sea condenado y adoptado un juicio en la cárcel. Estando allí, pues no necesita castración química. Eso se nos vendría encima la ONU y todos los organismos de derechos humanos internacionales. Pero yo creo que la cadena perpetua es algo que está en las manos del legislador colombiano establecer para que nunca jamás un violador salga a la cárcel. Es un tema primero que todo muy sensible. Hay que deliberarlo también con toda la jurisprudencia y mirar a ver cómo se debe tomar esta determinación de verdad, porque también sabemos que estos hechos son delicados. Yo comparto en gran parte esa posición y yo creo que las penas deben ser más agresivas y más severas para algunos de los delitos. Entre esos, la violación a menores de edad. El secuestro también podría estar incluido allí. Entonces son cuestiones que se deben tener muy en cuenta. Así nuestra constitución y nuestra normatividad diga que no debemos exigir, pero vemos que ya se han salido de la mano estas situaciones. Entonces debemos ser de pronto más severos también en las penas, más estrictos en el cumplimiento de la ley y creo que en gran parte comparto la posición del presidente Duque en este momento. Creo que es una medida que se debe implementar en el país. Creo que estábamos cortos. Eso ya es el décimo intento que se realiza para que este tipo de penas tengan la pena máxima. Aunque yo que soy padre y creo que la mayoría de personas que son papás e incluso las personas que han sido víctimas de este tipo de comportamientos, de personas que a veces son catalogados como monstruos porque abusar de un niño, un defenso que no tiene realmente la capacidad de manifestarse, de tomar una decisión, creo que incluso eso podría llegarse hasta la pena de muerte. Pero bueno, hoy estamos hablando de cadena perpetua y creo que es una medida muy positiva. La convocatoria que ha hecho el gobierno y lo que se ha venido adelantando para sacar esa ley que tantas veces ha intentado sacar adelante, creo que ha tenido un respaldo porque se recogieron unas firmas para que el Congreso de la República termine teniendo ese respaldo. Y bueno, confiemos que las acciones del gobierno terminen llegando a buen fin porque no podemos permitir que a nuestros niños, que a nuestros menores los sigan abusando. Pues de eso pueden haber algunas críticas que han dicho que el Estado y la ley colombiana es un tema de resocialización, pero creo que hay que hacer penas ejemplares que permitan que nuestros niños no sean abusados y ojalá ese tipo de penas se extendieran también para todo lo que tiene que ver con corrupción en el Estado. La cadena perpetua es algo que está demorado, o sea, hace mucho tiempo desde el gobierno de Santos hemos venido por parte del Partido Verde con varios senadores, con varias personas activistas del Partido Verde que hemos querido que la cadena perpetua contra los violadores y los maltratadores de niños sea una realidad. Colombia está atrasado frente a ese flagelo. O sea, nosotros no podemos pensar en que una persona que le coge los niños y nuestras niñas indefensas que están en las calles, que están en las escuelas, en los colegios los maltraten o abusen de ellas, paguen 5 o 10 años de cárcel y después queden sueltos a volver a hacer lo mismo, a generar violencia frente a nuestros infantes. Entonces, estoy totalmente de acuerdo y pienso que estamos demorados. Hace muchos años, hace muchos años, Colombia debe haber tenido una ley que permitiera que este tipo de abusadores y violadores de niños estuvieran tras las rejas permanentemente por siempre. O sea, no un lazo de 5 y 1 años, no una cadena perpetua para que no vuelvan a salir, a acabar con nuestras niñas y con nuestras niñas.